Hace medio año lanzamos la plataforma DecideMadrid porque creemos que hay miles de personas que quieren mejorar nuestra ciudad y ya somos más de 100.000 inscritas en decide.madrid.es Más de un millón de visitas a la web, presupuestos participativos, propuestas, entrevistas digitales, consultas vinculantes. La ciudad que quieres será la ciudad que quieras. Gracias por ver el video.